bienvenidos a otro capítulo de mister robot o el día de hoy vamos a hacer un capítulo sobre inglés y robótica si tú sabes inglés si vamos a la primera palabra tú la vas a leer y luego más a decir qué crees que significa a la imagen automatización casa como algo automático que lo llaman domótica lista axa axa es aquello que nos ayuda a soportar las entes en los automóviles y en los vehículos listo es su palabra pertenece a qué sistema que sistema de robot pertenece al sistema mecánico entonces los engranes así como los que tenemos ahí en la pantalla en el logo en vista roto los engranes son los que ayudan a un movimiento en el robot de esto marco francés el que celebra el robot no el cerebro el cerebro el cerebro si el microprocesador es una pieza que está dentro de la tarjeta sí y es la que almacena todo la información de la programación y es la que ayuda a que el robot de las órdenes ese es el microprocesador software para programar el robot pues los software en general son programas ya para los computadores y cómo dice software en español se usa la misma palabra en inglés y en español en español serían programas listo hardware los componentes físicos de un robot bien o sea el hardware es toda la parte física que podemos tocar todas las piezas electrónicas eso hace el hardware en un robot o en un computador hacker hacker y que es un hacker es un hacker es que uno hackea oiga esa es una lógica es hackear y que es hackear como digamos que hackear hacker es aquel que hace trucos o atajos para hacer algo ya sea en la parte informática o en el día a día entonces tu hack es hacer un truco o una especie de atajo para hacer eso entonces mucha gente lo relaciona con algo malo pero no necesariamente es malo si es más los que se llaman las cosas malas electrónicamente se llaman es cracker es no hackeos internet of things internet es el internet ajá y of es de cosas y thing pues things es cosas entonces internet de cosas el internet de las cosas y que es el internet de las cosas son dispositivos inteligentes que están conectados en internet muy bien bots bots es como una corta palabra para ser robots algo parecido los bots son aquellos robots que se usan para automatizar respuestas sobre todo en el internet cuando uno entra a una página por ejemplo porque tiene un problema con algo con su cuenta de correo por ejemplo y hay un chat en donde el robot un robot un bot contesta automáticamente y la última palabra encoder 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 se usa para contar rotaciones en una rueda muy bien el que encoder es parte de los sensores pero también puede hacer parte del sistema mecánico esto muchas gracias por haber visto el programa de hoy de hoy y recuerden escribirse por acá se suscriben activan notificaciones y esto fue mister robot o